La mayoría sabemos que cuando morimos se ve un túnel, se ve una luz, pero nadie sabe lo que hay más allá de la luz. Este tema se lo compuse a mi abuelita cuando falleció, de hecho es una anécdota muy chistosa, mi abuelita me dejó una herencia, pongámoslo así, y con esa herencia yo compré y mandé a hacer una guitarra, y con esa guitarra fue con la que grabé ese tema en mi primer disco, y precisamente por eso le puse Más Allá de la Luz, ahí va mucho del cariño que yo le tenía a ella, y bueno, espero que la disfruten. Más Allá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.